¿Qué es la película de Prometheus? Esto es alguien. Ridley Scott insistía mucho en que, cuando ya no le quedaba más remedio, en admitir que era una película que se movía dentro del mismo universo y lo dejaba ahí. De todas formas, a mí me gustaría hacer una consideración inicial sobre la mera existencia de una película como Prometheus. Y fue algo que se puso muy de moda en Hollywood durante estos… y todavía podemos seguir en marcha. Y es la necesidad de contar los orígenes de los mitos que el propio Hollywood ha creado. Si tenéis a Filafinity, por ejemplo, y ponéis en búsqueda de películas origen, salen 35 películas más aquellas que también habla del origen, pero no lleva el concepto en el título. Animal, el origen, las precuelas de Star Wars son al final el origen de Darth Vader, la matanza de Texas al origen, en fin. Esto, escarbando y buscando y leyendo cosillas y tal, me di cuenta de que tenía mucho que ver con aquello que se vino a llamar el postmodernismo, que ahora no sabemos si seguimos en postmodernismo, por eso empezó a hablarse de esto en los 70. Y el postmodernismo lo que venía a decir era derrumbar los grandes relatos, olvidarse de los grandes mitos y no creer en esos grandes mitos que la literatura y el pensamiento había creado. Y a pequeña escala o en la escala del cine de Hollywood, eso fue lo que pasó, desmontamos los propios mitos que el cine de Hollywood había creado, empezando por el mismísimo Darth Vader, ¿qué era Vader? Era un concepto, una figura, una sombra oscura era el mal, no había más vuelta de que hoja. Había alguna mención a que era el padre de Luke en la trilogía, se había atraído por el lado oscuro, bueno, pero la cosa se quedaba ahí en el aire. Al final Darth Vader era eso, un concepto. Y fruto de esta tendencia a desmontar los propios mitos que el cine creyó, creo, pues salieron las precuelas, donde se trataba de humanizar al personaje, de algún modo como de justificar esos mitos. Ocurrió con Darth Vader, pero ocurrió con Freddy Krueger, con Aníbal Lecter, con… En fin. Y yo creo que la existencia de Prometeos es una película que va por ese lado, ¿no? Querer desmontar el mito de Alien, de la película original, y explicarlo, humanizarlo. En este sentido, yo creo que hay que darle una… Hay que romper una lanza a favor de Ridley Scott, porque no rompió el mito de Alien, o no trató de romper el mito de Alien, quizá como hubiéramos podido pensar todos, ¿no? Quizá todos esperábamos una cosa más parecida a Alien Covenant, que tira un poquito más por ahí. Pero claro, con Prometeos, Ridley Scott fue al origen del origen, ¿no? Se fue tan atrás que yo por lo menos a veces me perdía y no sabía exactamente. Pero bueno, que creo que es una película que busca desmontar el mito de Alien, escarbando en su origen. Quizá se fue demasiado al origen y la cosa se quedó un poco ahí extraña, pero creo que al final Prometeos es, al final, Alien el origen. Sí, además de una forma, sí que es verdad, muy poco disimulada, casi bíblica, con lo que se podría llamar perfectamente Alien Génesis, y además literalmente, porque precisamente lo que nos cuenta es cómo se crea el mundo según la Biblia de los alienígenas. Me imagino que a estas alturas también sabrán que la alusión a Prometeo tampoco es gratuita, que es el personaje mitológico que le robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los hombres. Y de alguna forma, además de esa alusión, también tenemos aquí lo que ya se había prefigurado en las anteriores entregas, o sea, previously, en Alien, habíamos visto que ese fuego que los dioses tenían y que los hombres, interpuestos por sus robots, querían robar, es esa potencia alienígena que es capaz de destilar una sangre, que es un ácido y que son un arma perfecta. Y la forma de robar ese fuego creado por los dioses es precisamente lo que vemos, tanto en esta película como lo habíamos visto en Alien y lo habíamos visto también en otras entregas y lo veremos después en la propia Covenant, que es tratar de utilizar ese arma, ese fuego que tienen los dioses, que los menos mortales somos incapaces de crear, pero ya lo han creado los dioses por nosotros. Además, aquí incluso, y es donde yo creo que se plasma todavía más una de las conexiones que hay con Lovecraft, que es otra de las excusas para que estemos aquí hoy, es que Lovecraft, creador del horror cósmico, es aquello que nos da miedo no porque seamos capaces de comprenderlo, sino porque ni siquiera hemos sido creados para estar a la altura de la mera comprensión. De hecho, es habitual en los relatos de Lovecraft que cuando uno de los personajes ve algo, como es incapaz de aprehenderlo, con hacha intercalada, se vuelve loco, porque es algo que está tan fuera de la naturaleza, tan fuera de nuestro raciocinio, y lo está porque ha sido creado por alguien infinitamente superior a nosotros. Ese horror cósmico supone enfrentar al hombre frente al cosmos y que se dé cuenta de lo que realmente somos. Ese punto pálido de la famosa fotografía que se ve ahí suspendido en mitad del polvo cósmico, una mota en la que es el planeta, como luego relata Carl Sagan. Ahí está contenido todo lo que conocemos, todo lo que ha sido el hombre ahora en la historia, todas las vidas de todos los seres vivos que conocemos y que conoceremos y que nos conocerán. Y eso, que Lovecraft lo traslada en su literatura a través de esos dioses primigenios, nos cuentan sus mitos que crearon criaturas de las que luego se aburrieron o a las que luego olvidaron en un mundo remoto, con lo cual apenas somos un montoncillo de barro mínimamente autoconsciente. Y en esta película, entre otras cosas que ahora también saldrán de la luz, es precisamente lo que vemos ahí, esa confrontación del hombre contra… no creo que lo debamos llamar dios en esta película, de hecho lo llaman ingenieros, ingenieros, arquitectos, como lo queramos llamar, pero no terminan de ser dioses, pero sí son en realidad los que tienen la culpa biológica de que estemos aquí. Y asistimos a un nacimiento, a una génesis de civilizaciones que además vemos que van a subsistir, que van a seguir, que el androide o el humano que sean capaces de manejar esa nave podrán llevar esa creación de vida, aunque también vaya vida, a otros lugares. Entonces, me parece que Ridley Scott, algo que ya lo había dejado ahí un poquito apuntado, pero que era bastante firme, es como que quiere volver a ello como diciendo, por si no se había quedado claro la redundancia de explicar algo que me parece que es bastante obvio, pero que, por otra parte, tampoco me parece innecesario. Ese comienzo en el que vemos realmente cómo se crea, según esta mitología, me parece tan rico que a partir de ahí no me extraña que si él mismo ha tenido esa idea. Y espérate, espérate, que ha pasado como con Star Wars. Hemos empezado a contar esto a partir del episodio 4. Vámonos al episodio 1, con desigual fortuna, pero al mismo tiempo me parece que es un poco esa pulsión que hay en esos dos creadores, en Lucas y en Ridley Scott, de querer contar desde el principio algo que empezaron a contarlo a medias, que ha ido creciendo, ha ido generando su propia mitología, como le sucede también a los Cracks, y hay un momento en el que necesita parar, recapacitar, volver otra vez al principio, y entonces él mismo, como autor de la palabra revelada, decir, bueno, que otros luego lo interpreten y lo cuenten como quieran, pero mi palabra revelada como apóstol, mi episodio 1, mi precuela de Alien, quiero que sea esto. Bueno, de todas formas, estoy de acuerdo contigo, a mí eso de culpa biológica me gusta mucho, pero no debemos olvidar que al final, tanto el universo Star Wars como las secuelas de Alien, al final estamos hablando de un cine comercial y de tratar de estirar un chicle, que a veces yo quizá habría sido más feliz si Alien se hubiera quedado en Alien. Alien en regreso lo sumo. Alien 3, venga, va, te la compro, pero no me dan más. ¿Y Alien contra el predatorio? Eso lo dejamos para después. Pues claro, al final somos fans de la saga y nos gusta y tal, pero a mí me llama mucho la atención que, bueno, en realidad yo por lo menos me fijé, presté especial atención en las conexiones que podía tener Prometheus con el universo Lovecraft por un comentario que hizo Guillermo del Toro, cuando Guillermo del Toro, no sé si sabéis que lleva décadas tratando de llevar al cine la adaptación de las montañas de la locura, que es una novela que es un relato corto, que si no habéis leído deberíais leer, para más es un relato cortito y a mí me parece un relato inadaptable porque no tiene clímax, es una historia que están ahí en todo lo suyo y cuando parece que la cosa va a mejorar, terminamos y se va. Pero bueno… También muy habitual en Lovecraft. También, también. O el clímax es la última página o no hay clímax. Efectivamente. Bueno, y el caso es que Guillermo del Toro lleva muchísimo tiempo tratando de sacar adelante esa película y en los últimos estadios de la preproducción, de lo que podría haber salido a la luz, creo que estaban detrás James Cameron y Tom Cruise incluso, que había mucha pasta en el ajo, pero iba a ser una película tan cara y tan sangrienta que al final el estudio se echó para atrás. Y sumado a todo esto, se estrenó Prometeus y Guillermo del Toro dijo ¿Para qué voy a hacer yo ahora en las montañas de la locura si ya se ha estrenado Prometeus? Dije, a ver, ¿ahora que lo dices? De hecho, porque bueno, para prepararme un poco lo que iba a decir aquí hoy, volví a ver Prometeus, Alien Covenant y Alien, el octavo pasajero, y me di cuenta que las tres películas comparten un esquema muy similar, que es nave en el espacio, recibe una señal extraterrestre, va a investigarla y se lía aparta, ¿no? Que al final es también un poquito el esquema a su manera en las montañas de la locura. No recuerdo los detalles, pero sí que recuerdo que es una expedición al Polo Sur, me parece, ¿no? Y una vez que llega al Polo Sur, pues se encuentra con unas colinas inmensamente altas, más altas que el Everest, y de camino a las columnas creo que se encuentra una criatura congelada, ¿no? Y entonces la rescatan y tal, y claro, eso les invita a decir, bueno, vamos a acercarnos a las colinas a ver qué hay ahí, ¿no? Y entran dentro de las colinas propiamente dichas. Que es un poquito, pues, Alien y Prometheus, ¿no? O sea, llegas a un espacio desconocido, entras, vuelves con una criatura y ya tenemos el festín. Bueno, pues, esa idea, aunque solo sea de forma estructural, ya bebe de la propuesta de Lovecraft y de hecho, si habéis visto la cosa de Carpenter. O sea, yo no os podéis imaginar cuando me leí por primera vez en las montañas de la locura y dije, ostras, ahora entiendo la cosa. Sí. O sea, es... De hecho, al final Prometheus es en las montañas de la locura más la cosa de Carpenter en el espacio. Efectivamente, es toda una revelación, ¿no? Y a mí lo que más me gusta y me fascina del universo Alien y la conexión que tiene con Lovecraft es precisamente esa oscuridad que dejaba abierta, sobre todo en la primera película y, bueno, y al final también Prometheus y Alien Covenant. Pero, sobre todo, esa primera película, ¿no? El primer impacto de cuando la ves y te quedas ante un universo oscuro y negro que no sabes de dónde ha salido ese bicho, que no es por el hecho que sea un bicho más o menos feo, es que si os fijáis en el bicho, y, bueno, aquí tenemos unas esculturas estupendas, mientras esperaba, me estaba fijando en una de esas esculturas de Giger y tiene detrás una especie de... Los tubos de veintidós. No sé cómo llamarlo, ¿no? Y eso es casi mecánico, es como si estuvieran enganchados a una especie de... Quiero decir, que te invita a que la imaginación huele y a que hagas tú tus propias especulaciones sobre una criatura que se sale fuera de todo lo que nos haya podido pasar por la cabeza. Por eso también me parece tan fascinante esta saga, porque, en este caso, H.R. Giger, el creador de la criatura, yo creo que atisbó, estuvo lo más cerca posible de atisbar lo que puede ser una criatura fuera de todo conocimiento que habite en una naturaleza completamente distinta a la nuestra, ¿no? Porque, al final, el terreno no tiene forma. Bueno, pues sí, en un universo de mocos, pues ahí tendría su espacio, ¿no? Lo puedes asumir, pero un alien, quiere decir, cuál será su forma de vida, en fin. Además, tratando de apartarlo del modelo más andropocéntrico, por asimilarlo a que tenga dos brazos, dos piernas, y ya luego que los tenga más largos o que tenga más garras o con menos dedos, pero Giger, precisamente, sí que asume en esa condición de esos diseños biomecánicos, que es esa mezcla de una parte viva con otra parte, que parece más bien producto de algún robot o de alguna tecnología industrial, pero que, al mismo tiempo, también está viva, sí que se encauza, yo creo que de forma más adecuada, los conceptos que, si no acudimos a las ilustraciones que muchos artistas han hecho, nos puede dejar en la mente las descripciones tan extrañas que hace el Oscar, porque empiezas a ver que hay una disposición de miembros que no es la que podemos reconocer en ningún ser de este universo, de los que nosotros conozcamos, que más que parecerse a cualquier vertebrado o invertebrado, algunas de sus criaturas lo que parecen es como una anémona con alas y, además, con un número impar de extremidades, que es lo más extraño, porque dice, a mí dos brazos me vienen muy bien, pero un tercero donde lo coloco que no me moleste para dormir o para trabajar, porque si tuviera otro brazo aquí en medio, me estaría tapando, lo tendría que echar para un lado, me lo echaría al cuello, si lo tengo en la espalda, pues me viene muy bien para sujetar cosas, pero empiezas a ver que eso son criaturas que responden a otro esquema completamente distinto de vida. Lovecraft es capaz de trasladarlo con unas criaturas, además, en las que te dice tiene alas e incluso te dice que ya se han quedado como medio inutilizadas, es decir, que es como un vestigio, porque ese animal, a lo mejor, en algún momento, como pueden ser los pingüinos, que también aparecen en las montañas de la locura, un ser que tiene alas, pero ya se han convertido en aletas, porque el pingüino ha dejado de volar. Si algún día fue un pájaro, ahora se asemeja más a un anfibio porque las utiliza para nadar. Es decir, alas membranosas que ahora ya no sirven para volar, tampoco para moverse por el agua, ¿para qué sirven? Sí, que te generan unos monstruos y que llevan una mitología implícita que no se suele ver en el cine ni en la literatura. Y eso lo habíamos visto ya, desde luego, en el primer Alien, lo hemos visto más desarrollado seguramente en Prometheus y en Covenant, ese ciclo de la vida que, además, el propio Giger tiene una ilustración terrorífica y que aparece como una especie de relieve en una de las naves, que es esa ilustración que seguro que han visto, que se ve el huevo con el facehugger, con la lagartijilla y por arriba cerrándolo el Alien más o menos normal, antes de que empezaran las mutaciones que luego llegarían con Alien 3 y compañía y Alien Resurrection, pero vemos que es un ciclo de vida muy complejo, que en algunas cosas se puede parecer a lo que sucede, y aquí en Murcia y además en esta época, la industria sericícola de cogerte un gusano que se transforma en una mariposa y a partir de ahí evolucionalo todavía más allá. Imagínate que del capullo de seda que tú estás echándole a las hojas de morera, hay un día que el capullo se abre y te salta algo a la cara, se te mete el gusano por la garganta, te anida en el estómago y el día que dice de salir, esto ya lo dije la semana pasada, pero me hizo gracia a mí mismo y lo repito, que teniendo agujeros por donde salir, que si el cuspo ya tiene orificios, por arriba, por abajo, por detrás, no, tiene que ser abriéndote la panza. ¿A qué mente se le ocurre todo eso? Pues a una mente delirante como la de los Oscars, pero es que Giger también iba a decir guárdame la cría, pero no me la guardo. Bueno, una curiosidad, no sé si se comentó, que el guionista original de Alien, Dan O'Bannon, que es un hombre al que no se le ha tenido en consideración. Y nunca suficientemente bien puntuado. En absoluto, pero además estaba medio loco, pero uno era un loco maravilloso, ¿no? Tenía la mala fortuna de meterse en todos los proyectos que iban a fracasar por descontado. Alejandro Jodorowsky, voy a hacer Dune, me apunto, no se rueda. Y así una detrás de otra. Vamos a hacer una adaptación a animación de los cómics de Metal Orland, Heavy Metal. Me apunto. Me apunto. Película maravillosa, fracaso estrepitoso. Bueno, pues Dan O'Bannon sufría de la enfermedad de Crohn, que no se sabe lo que es, pero yo no sabía lo que es hasta que lo busqué. Por lo visto, es una enfermedad que te genera unos dolores en el estómago. Y él decía que le tenía la sensación de tener algo en las tripas. Y de ahí, bueno, pues la idea. Estábamos hablando de las figuras de los monstruos de Lovecraft, de esas descripciones extrañas que hace. Y me ha venido a la cabeza porque siempre lo... Cuando se habla de eso, es la idea que me viene a la cabeza en las montañas de la locura, de John Carpenter. No sé si lo habéis visto. En la boca del miedo. Eso, en la boca del miedo, efectivamente. Si van a pasar, me equivoqué exactamente. En la boca del miedo. Con Sam Neill, que bueno, no sé si lo habéis visto, pero es un escritor que va a buscar... Un detec... Sí, un detec... Sí, un detec... Seguro, sí. Que va a buscar a un escritor, una especie de... Sutter Kane se llama, que en realidad es como una especie de... De Stephen King. De Stephen King. Que va a buscar al autor que tiene que entregar su último bestseller, porque la editorial no puede seguir sin ese superéxito garantizado. Y entonces, bueno, lo persigue y va a una especie de pueblo extraño, parece que está como en una especie de burbuja espacio-temperal, donde una vez rebasas el puente, las leyes de la física no son las mismas. Y hay una escena buenísima en la que se ve... Bueno, no voy a dar muchos detalles. En conclusión, Sam Neill, el protagonista, se asoma a un abismo y entonces la chica empieza a describir el libro y el libro describe lo que el protagonista está viviendo en ese momento. Entonces, un abismo empieza a hacer una descripción de una extraña criatura que lo persigue. Sam Neill le echa a correr por un túnel y entonces, efectivamente, una extraña criatura sigue al protagonista y esa extraña criatura hay que verla para creerla, porque es eso, son vestigios de cosas, y además filmadas a fogonazos. En algún momento hay un plano general donde ves un amasijo de extremidades, alas, patas, garras... Yo digo, yo creo que es la mejor visualización que se ha hecho de una criatura lofcraciana mostrándola todo lo que se puede mostrar, porque, claro, si muestras demasiado ya, no. Por eso a mí también tengo que reconocer que me da un poquito de pena cuando vemos esculturas tan chulas como estas, ya sé cómo es el Alien, ya no me mola tanto, porque es verdad que tú veías Alien la primera y terminaba la película y no te quedaba claro qué aspecto tenías a... Que lo veías a retazos, te ibas formando una idea más o menos, pero yo creo que precisamente le terminas teniendo todavía más miedo porque como no sabes... Claro, no sabes ni la forma que tiene, ¿no? Es una forma, al fin y al cabo... Y sobre todo porque ha cambiado, porque primero has visto el huevo, después el bicho que salta a la cara, que ya es distinto ese bicho del que luego le sale de la barriga al pobre... Claro, es que hemos visto el ciclo de producción completo que tú comentabas y que tiene una complejidad que generalmente no solemos ver en el cine, ¿no? Y menos una película como Alien que en principio, bueno, Fox dijo de hacerla porque era una película de espacio y después de Star Wars todo lo que era de espacio sonaba éxito, pero claro, no tiene nada que ver. En fin, tiro por otro lado. De todas formas, esto va evolucionando por sí mismo antes de llegar a Prometeus porque ya vemos que primero en Alien 3 y después en Alien Resurrección cuando ya el hombre se mete de por medio y dice, bueno, vamos a tratar de aprovechar esto, este fuego que nos han traído, el que nos lo ha robado de los dioses, vamos a tratar de aprovecharlo y vamos a tratar de modificarlo y entonces ya empezamos a ver, bueno, ya habíamos visto ya en Aliens a la reina Alien, empezamos ya a ver a los perros Alien, empezamos a ver, digamos, Aliens mutantes y ahí es cuando yo creo que se toma conciencia de que realmente la criatura Alien no es única e inmutable, sino que es capaz de evolucionar y es capaz de evolucionar porque en función del huésped... Bueno, es un parásito. Claro, exactamente, pero hay parásitos que lo único que hacen es alimentarse de ti hay parásitos que te pueden modificar un poco y hacer que pierdas o ganes peso, que te surjan tumores, pero este es un parásito tan especial, está tan excepcionalmente delineado para sobrevivir, que es capaz de adaptarse tanto al huésped que sí para sobrevivir, tiene que adaptar, tiene que adoptar algunas de las significaciones biológicas de ese huésped muta. Entonces ya tenemos el Alien perro, el Alien caniche, el Alien dragón, si hubiera dragones. ¿Hemos visto un Alien volador, no? Pues porque todavía no se le ha metido a ningún pájaro, pero dale tiempo. Y si hiciera James Cameron una siguiente película, me imagino que sería un Alien de color azul y en un mundo acuático, que es donde parece que vamos con la siguiente es avatar. Pero quiero decir, la evolución de la criatura es tan versátil que en cuanto se te ocurra qué cambio le puedo meter, la criatura lo asume. Y a partir de ahí casi que la imaginación sería el límite. Y no sé si ese también puede ser un poco la maldición en este caso, porque después de ver casi como una franquicia tipo 007, en la que cada director le va aportando un poco su personalidad, hemos visto que es lo que hace Ridley Scott, que es lo que hace James Cameron, que es lo que hace Fincher, aunque estaba un poquito con las manos atadas, porque era su primera película y era el estudio el que dirigía, él simplemente se sentaba al volante y le decían, a la derecha, a la derecha, pillaban los charcos, pero no es culpa del conductor, es culpa del GPS. Y después hemos visto a Karo, perdón, a Junet, y ahora lo vuelve a tomar Cameron. Por eso decía antes que, como que Cameron dice, voy a retomar las riendas de esta diligencia, que le he dejado ya las riendas a otros, la han llevado por unos pedregales, que estarán mejor o peor, pero no son mi pedregal. Y a partir de aquí, yo no sé si habrá una tercera película después de Prometheus y Covenant, lo que sí que está claro es que sí que está en preproducción una serie que por lo menos el primero, los dos primeros capítulos, como ya ha pasado con otras series, lo va a dirigir el propio Ridley Scott. Y en cualquier caso parece que él mismo está interesado en seguir ampliando ese universo al que ha vuelto, al que parece que le gusta. Y por no alejarnos demasiado de Prometheus, para muchos una película con más agujeros en el guión que un queso de grulles, pero aún así algo tiene que nos atrapa, a pesar de todos sus fallos, que los tiene muchos, sobre todo en el argumento, cosas sin pie ni cabeza, como que los expertos en biología sean los primeros en quitarse el casco y acariciar a una criatura que no sabemos qué bonica que es, qué bonica que es, sí, hasta que se te mete dentro y te parasita, fenomenal. Tú eras el biólogo, ¿no?, fantástico. Pero a pesar de toda esa serie de disparates, nos atrapa y queremos seguir viviendo en ese mundo. Quería comentar dos cosas que estábamos hablando y al final se ha ido de madre y me parece interesante del primer Alien y que me parece que fue un acierto y creo que es algo que no se ha repetido en las sucesivas secuelas y es que para el diseño de producción de la Nostromo, de la nave, se contrató un diseñador habitual de Hollywood y para el diseño del bicho y de todo lo que englobaba ese bicho se contrató a otro diseñador, que en este caso fue H.R. Giger. Claro que había una diferencia abismal que yo creo que ahora, ya te digo, no se ha vuelto a repetir. Con lo que decías de Prometeus y de sus agujeros de guión, yo creo que a Prometeus le pasa una cosa y es que su secuela, yo creo que, eso se dijo en su momento, Prometeus se firmó pensando en que iba a ser una trilogía. La película, en lo que te he dicho antes, al final estamos hablando de productos de entretenimiento y cosas que tienen que ser rentables. Prometeus no funciona en taquilla como se esperaba y cuando está en marcha Prometeus 2, tengo entendido que el señor de la Fox le dijeron a Ridley Scott, señor Ridley, está muy bien, pero no. No la va a llamar Prometeus 2, la va a llamar Alien Comenat y ya usted está sacando el bicho antes de tiempo. Entonces, yo creo que Ridley Scott tuvo que hacer un apaño para encajar Prometeus con Alien Comenat. Y bueno, yo creo que está bien encajado, porque está bien hilada, pero claro, se quedan una cantidad de fosas avisales ahí abiertas en Prometeus, que bueno, el que tenga tiempo y quiera, pues sacan ahí temporadas y temporadas de series. Terminar ampliándolo en los cómics, que al final siempre es más barato de producir. Claro, pero, y bueno, y con respecto a la serie que has dicho, no olvidemos que detrás está Noah Wilde, creo que se llama, que es el de Fargo, el responsable de Fargo, que a mí me parece un serión. Bueno, a ver si este tío está detrás de esta serie de Alien, yo la espero ansioso. Y además tengo entendido que se va a desarrollar en la Tierra. Se supone que antes de Alien, de la primera. Efectivamente. Tampoco estaría más, por aquello de volver a los orígenes, explicarnos por qué la corporación Weyland-Yutani tiene tanto interés y cómo sabe que en este planeta hay algo que merece la pena ir a ver. Porque posteriormente, sí, una vez que ya tenemos al primer Alien y ya empezamos a saber de él, hay grabaciones o datos o información, podemos llegar a entender que hay un interés. Pero previo a eso, esto no es un poco como cuando te llega la señal de SOS, que sabes que hay alguien inteligente en un barco que se está hundiendo, porque te llega una señal que ya es convenido que te llegue el SOS. Pero esa señal que llega de un planeta, sí, que puede ser cualquier cosa. Pero ya sabemos luego por Ash, por el androide, que algo tiene de interés. O sea, que debe haber un primer vestigio. De todas formas, a mí me parece peligroso un arma de doble filo escarbar demasiado, porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Y de hecho… Quiero decir, midi-glorianos y eso, ¿no? Efectivamente. Pero porque yo creo que si siguen existiendo vínculos con Lovecraft y con su universo, quiero decir, ¿te imaginas unas montañas de la locura dos? Sería el traste, el relato, seguramente. Es una pena y yo la leería, la devoraría, ¿no? Porque, claro, lees ese relato y se te quedan tantas preguntas, ¿no? Pero, claro, es muy tentador, como decía Chicho, ¿no? El ciclo del negocio del espectáculo, ese es un negocio, ¿no? Y lo que genera interés, pues hay que producirlo. Pero yo sigo manteniendo que lo interesante de Lovecraft y de todo lo que se acerca a ese universo es precisamente el dejar las puertas abiertas, ¿no? Y el generar mitologías alrededor de cosas que parecen mundanas, ¿no? Porque en Lovecraft también era muy habitual el típico hombre medio de Estados Unidos que va el horror de un witch, ¿no? Que va a un pueblecito y resulta que hay ahí bichos raros. Quiero decir, ese contacto que existe entre la normalidad más absoluta y lo arcano, ¿no? Y en ese sentido Alien fue de un paso muy importante porque al principio nos teníamos que creer que estábamos en un carguero espacial que venía de no se sabe qué planeta, transportando el otro día, lo volví a ver, ya te digo, y me fijo cuando aparece un astrónomo, nave de carga, no sé qué, trazo unos rótulos, nave de carga, no sé qué, carga 200.000 toneladas, de ni me acuerdo ya porque es un McGoofin absoluto, o sea, ni un porto en carajo, pero esas cosas… y de lo que hay que creer, ¿no? Y creo que en eso tuvo mucho que ver David Gilger, el productor, que fue el que… porque tengo entendido que en el guión de Alien me tengo mano hasta el conserje, y el productor fue el que puso ese tono como de camioneros asalariados en Alien, ¿no? Estos dos que se están quejando toda la película de Alien. A mí me vas a pagar que baje al planeta a buscar vida inteligente. Tenemos que hablar con el enlace sindical. Explicemente. Si no, el planeta nos bajamos. Pues creo que, no sé, Walter Giro o David, no me acuerdo, fue el que me metió ese tono, entonces le dio cierto realismo, ¿no? Y tú veías la película… Son un poco los Lenny y Carl del espacio. Efectivamente. Y te lo creías, ¿no? Entonces, bueno, teníamos ese punto de partida, nos creímos que había una nave espacial que iba a coger minerales, no sé dónde y tal y tal, pero es que la idea de que una nave espacial esté en el espacio y reciba una señal extraterrestre y que por contrato… No, es que tu contrato dice que si hay una señal extraterrestre… O sea, sería muy buena. Claro. Sería muy buena. Porque detecto una señal y, como muchos, se la comunico a la NASA o lo que sea, le digo, oye, mira, estamos aquí… Vaya a buscarla. En el planeta no sé cuántos, aquí está el registro de esta señal, si queréis mandar una nave científica, que eso también es una diferencia con Prometeus, en la que vemos… O sea, porque ellos van a tiro de estio. Claro, exactamente. En Prometeus se ha preparado esa expedición, aunque hasta que no están de camino no se explica, que esto también es un recurso narrativo demasiado facilón, porque nadie se emprende, nadie se embarca en una misión de ese tipo si no sabe a lo que va, excepto el obrero menos especializado, digamos. También es verdad que no mandaron a los mejores, que se quitan los cascos a la primera. Mandaron a los becarios, así salió como salió. Pero lo normal es que, hombre, el técnico de mantenimiento… Hay una nave, me monto en la nave y me llevan y me pagan y voy. Pero, claro, el científico, ¿en qué proyecto te embarcas? Cuando pides una beca para investigar, no la pides a los locos y si me la dan allá voy. Cuando descubres que me tengo que ir a la quinta puñeta, que hace frío, que me tienen que hibernar, que a ver si esto sale bien, que a ver si luego cuando suene el ping en el microondas se me ha descongelado todo bien. Y no sé a qué voy hasta que ya estoy de camino. Eso suena un poquito extraño, pero es la fórmula para que luego nos puedan exponer de esa forma tan especial y tan espectacular de qué va la misión. Pero esto también lo veo yo que enlaza toda esta parte del principio con lo que vemos muchas veces en la literatura de Lovecraft. Cuando vamos a un rincón perdido, descubrimos una civilización antiquísima o incluso alienígena. Al principio, en la isla de Skye, que por cierto, en esa isla he estado yo y aunque está en Escocia, es una isla en la que hay muchas destilerías de whisky. Y se escribe exactamente igual que cielo en inglés, solo que con una e al final. Entonces, no creo que haya ningún paralelismo ni ningún juego de palabras en situar en una cueva de la isla de Skye un mensaje que nos conduce al cielo, a las estrellas. Tampoco creo que haya ningún paralelismo entre aquello de in vino veritas, en el vino encontrarás la verdad, y que a través de una isla conocida por sus destilerías de whisky y descubramos la verdad que hay detrás de los mensajes que han recibido muchas civilizaciones desde tiempos inmemoriales. Pero lo cierto es que aquí tenemos otro punto de conexión con esa parte de la literatura de Lovecraft en la que hay un encuentro con el mensaje que queda en las paredes de cuevas ancestrales, en los escritos, en las leyendas de otras civilizaciones y de otros conocimientos que realmente lo que nos están contando es nuestra historia. Nos están diciendo esos vestigios que nosotros no nacemos en este planeta, que nacemos porque desde fuera algo o alguien nos ha creado, y realmente uno desde el principio, si va también con esa idea en la cabeza, se ha creado que cuando tienes un martillo en la mano todo te parece en cabezas de clavo, y cuando uno ya va pensando que hay una cierta relación entre la semilla que dejó Lovecraft y lo que luego ha recogido Ridley Scott en sus películas y el resto de creadores en la saga de Alien, empiezas a reconocer patrones, la pareidolia esta de ver en una nube y decir ¡ay, mira, parece un perrito, parece un árbol! No, no, parece, no lo es, te lo está pareciendo a ti, pero lo estás interpretando de esa forma. Y lo cierto es que no sé si todo esto, como digo, es un cúmulo de casualidades, de querer ver en la nube esa forma, pero la cuestión es que luego están ahí. Seguro que si nos sentamos con Ridley Scott o con los autores del guión nos dicen ¿Quién? Seguro que alguno lo ha leído, sabe quién es, pero probablemente no está ahí. Y de hecho, como en La boca del miedo o La cosa, algunas de las películas en las que más y mejor se ve a Lovecraft son precisamente las que no adaptan absolutamente nada de Lovecraft. Sí, sí, de hecho las mejores adaptaciones de la obra de Lovecraft son películas que no lo adaptan directamente, porque si no, catástrofe asegurada. O sea, que se zambullan en una atmósfera que es lo que os tiene. Sí, 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 bueno, ya es el caso de la montaña de la locura. Estaba recordando, mientras hablabas, que viendo Alien Covenant hay un momento en el que se ve un plano de... El sitio este donde estos personajes se atrincheran, ¿no? Una especie de ciudad antigua. Y hay un plano que es calcado, pero calcado, y eso no está hecho por casualidad, o sea, por casualidad, a La isla de los muertos, que es un cuadro de Arnold Buckley, que a mí me dejó pensativo, porque, bueno, se supone que ese cuadro es un... corréjeme si me equivoco, pero quiero recordar que es donde van las almas, ¿no? Una vez muere. Claro, y de pronto... De hecho, se supone que la barca es la de Caronte. Claro. La barca que llega a la isla. Claro, efectivamente, pero claro, yo de pronto veo aquello. Estoy viendo Alien Covenant, al final son bichos y sangre y disparos, ¿no? Se supone que era un Prometheus descafeinado, ¿no? Y de pronto veo La isla de los muertos, o sea, en el blog le digo, ¡ostras! Me pilló tan de pasada que no he tenido tiempo a asimilarlo y a buscarle las migas, pero sí que me ha dado gana volver a verla, solo ese detalle. Y luego una cuestión que creo que es primordial cuando se habla de la saga Alien, a todos los niveles, y es el concepto mismo del espacio, ¿no? Tú has hablado de cuando has empezado de que Lovecraft inventó el terror cósmico, que habéis dicho así, dices, bueno, el terror cósmico, ¿qué es eso, no? El horror. El horror cósmico. Porque el terror, exactamente, el terror te da miedo y te asusta. El horror es algo tan grande que te domina. Y el horror cósmico, bueno, al final viene a hablar, lo que acaba de decir, al final viene a hablar de un, no de un susto, ¿no?, sino de un malestar general que se te mete en el cuerpo. Yo siempre he dicho que la buena película de terror no es aquella que te da un susto cuando la estás viendo en el cine, sino la que cuando llegas a casa y te metes en la cama y empiezas a darle vueltas y dices, hijo de su santa. Esa, esa. Y la idea de Lovecraft era esa. Lo que pasa es que, claro, ahora lo leemos y nos puede sonar un poco infantil, pero bueno, a lo mejor un poco antiguo y tal. Pero la idea era esa, ¿no? Y el concepto... Además, un horror cósmico, y la palabra, esto puede resultar muy pedante, pero un horror cósmico intelectual, es decir, un horror que tienes que pensarlo, ¿no?, un poco, ¿no? Y decir, ¿y qué horror más cósmico puede haber que el propio espacio, no? Recuerdo que había una escena en Interestelar en la que están los personajes ahí en mitad de no se sabe dónde en la nave espacial y dice uno de los personajes, me da miedo pensar que estamos rodeados de... O sea, todo lo que rodea a la nave espacial parece que está pensado para destruirnos, ¿no? Entonces, hostia, eso da mucho miedo si te paras a pensarlo, ¿no? Entonces, si lo piensas así, el bicho es lo de menos, ¿no? Es decir, que estás ahí en un sitio que ojito, ¿no? Y ya no te cuento, cuando llegas a un planeta desconocido y en ese sentido ves alienes mucho más realistas, no se le ocurre quitarse los cascos. Sí. Pero, claro, es lo que... Porque hablamos por teléfono hace poco sobre el tema y decías que no es que te quites el casco porque hay oxígeno, ¿no? Si está aquí el coronavirus y mira cómo nos lleva. Si te quitas ahí los cascos y es un virus que no conozca cualquier cosa. En fin, un disparate. Pero esa es otra porque, bueno, no me quiero ir por las ramas. Pero es que en el cine de Hollywood se tiene mucha tendencia que cuando hay películas de astronautas enseguida los personajes se quiten los cascos porque así a la estrella la ven mejor, ¿no? Yo me acuerdo que en la película esta de Planeta Rojo no sé qué excusa absurda se buscan para quitarse los cascos enseguida se le va al alquil y me le digo, ¿qué me está contando? Y en Misión a Marte que consiguen, que haya oxígeno dentro de que se queda allí Don Chide se queda el pobre tipo allí anticipando lo que le va a pasar a Matt Damon en Marte, en el marciano se queda ahí el pobre abandonado y cuando llegan los otros ha conseguido que el vivero haya plantas y se respire oxígeno. Fíjate, eso no sé si te lo comenté el otro día cuando hablamos. Hay un programa televisivo italiano de los años 90 que tenía una pequeña sección de Coña que estaba grabado como si fueran nodos antiguos que en Italia también tenían nodos y ampliando este concepto de los nazis que se escondieron en la luna ellos habían hecho una sección Hay una película de eso, ¿eh? Que también hay película Iron Sky con segunda y no sé si esta tercera parte los italianos iban más allá estaban ahí, ¿eh? Entonces, habían hecho una pequeña sección que era como haber recuperado unos nodos que se habían perdido y ahora habían llegado El título era Fascisti sul Marte o sea, fascistas en Marte y era que en la época de Benito Mussolini habían salido con un cohete pero a la luna esto está aquí al lado a Marte y evidentemente pues estaría grabado en algún paisaje semidesértico del sur de Italia y era la colonización de Marte por fascistas italianos Todo esto tiene que ver con lo del casco para que se les vea la cara pero sobre todo porque son italianos por su propia fuerza de voluntad eran capaces de quitarse el casco y sobrevivir a pesar de la ausencia de oxígeno solo por su propio convencimiento en el que la vía del fascismo era la correcta y por supuesto nos vamos a sobreponer a las dificultades Evidentemente eso era de coña y en cualquier película de más allá de los años 50 y 60 ya con los conocimientos científicos y tecnológicos que hay haces cualquier disparate de estos no puedes pretender que se te llame ciencia ficción pasa como con la guerra de las galaxias no la puedo llamar ciencia ficción si un láser puedes hacer que pare aquí entonces no es láser podrá ser plasma o lo que quieras pero no es una espada láser eso lo decimos en España en inglés es sable de luz que tampoco tiene fundamentación científica porque la luz no es finita y no puede determinar dónde acaba en fin todas estas circunstancias que hacen que te alejes de la ciencia ficción que pases al terreno de la fantasía y en el caso de este vínculo que yo creo que es bastante evidente con Lovecraft lo que hablaba Ramón de ese horror que te lo llevas tú a tu casa no es el susto que te has dado que claro hasta que no estés en una antigua abadía oscura en una noche de tormenta no te vas a volver a llevar otro susto si además hay un vampiro esperándote pero que te hagan reflexionar sobre la propia naturaleza del ser humano sobre cómo hemos sido creados y si hay alguien por ahí fuera que igual algún día vuelve como que no se ha olvidado de nosotros somos una excrecencia de algo que un día creó y aquí nos hemos quedado y hemos evolucionado como hemos podido y el horror que hay fuera esperándonos entonces ese no es un susto que te llevas eso es una reflexión que se te mete dentro y por eso es por lo que la semilla que suele dejar Lovecraft en su literatura hace que te replantees cosas en el sentido de que él se supone que su creencia religiosa eran tendentes a la nada era muy apegado al mundo real profesaba digamos un materialismo bastante poco práctico realmente porque este es de los que se dedicaba a ayudar a los demás y vivió prácticamente toda su vida en la miseria pero ayudó a otros a edificar los mundos de los demás y el propio mundo que la había creado esos mitos en forma de dioses primigenios y de criaturas arquetípicas que otros fueron ampliando y que fueron desarrollando precisamente por los ricos que eran y por los mundos que era capaz de inocular en la mente de los demás al final lo que hizo a pesar ya digo de ese materialismo de ese ateísmo fue configurar su propia religión unas escrituras sagradas de aquí también una conexión con alguien lo recordó Pedro Rivera la semana pasada una de las ilustraciones o de las series de ilustraciones recogidas en un libro más famoso de Giger se llama Necronomicon precisamente por el libro imaginario que creó Lovecraft que supuestamente había escrito el árabe loco Abdul Alhazred que además se supone que es la forma en la que se pronunciaría en inglés Abdul el que todo lo ha leído Alhazred pero escrito pues Alhazred y todo esto al final está configurando su propio mesías su propia palabra sagrada su propio texto que es capaz de volver fanáticos a quien lo leen y lo toman muy en serio y una serie de criaturas que su propia mitología sus propios seres casi divinos y sus criaturas del submundo que lo que van haciendo es generar una religión que en algunos casos ha llegado a los relatos de otros al cómic al videojuego a las películas o bien adaptando o bien inspirándose pero que en el caso concreto de las películas de Alien tanto de manera consciente como de manera inconsciente son una serie de elementos que Lovecraft los ha puesto negro sobre blanco en su literatura su círculo de Lovecraft y toda la serie de amantes de su obra que con el paso de las décadas se han ido inspirando en ello para ampliarlo y yo creo que esto todavía no termina precisamente por ese germen inicial que es esa semilla como en la película Origen te vamos a plantar una idea la vamos a dejar ahí de forma que cuando despiertes lo que en tu sueño quedó va a hacer que se modifique tu conducta en la vigilia y es la idea que con lo de la panspermia y demás teorías científicas podría ser plausible y es que realmente el origen de la vida en la Tierra no procede del propio planeta Tierra sino de sustancias químicas que vagaban por el espacio en los periodos de formación de los planetas que llegan aquí que se combinan seguramente no es la forma tan tan espectacular ni tan dirigida que aparece al principio de Prometheus pero al final el vehículo de conocimiento es el mismo nosotros estamos aquí por una casualidad cósmica y ya luego vamos a pensar si es inteligente o no si es causal o casual y en cualquier caso la riqueza que nos plantea eso lo que nos llevamos a casa no es el miedo que nos aparezca la criatura si nosotros no hemos bajado al planeta a que se nos abra el huevo y nos salte nada a la cara alguien no nos va a saltar pero el problema no es ese el problema es ver como en Prometheus hay alguien que abre algo suelta una sustancia el mismo se mezcla y a partir de ese momento con el paso y la evolución de los miles de años lo que surge es vida además es que el personaje el concepto de los arquitectos ¿no? a la hora de crear vida la absoluta indiferencia que tiene por nosotros ese extraño plan que tienen para destruir no se sabe muy bien por qué pues es muy rollo Lovecraft esos dioses primigenios que nos han creado y decir bueno basura ¿quién me está dando la brasa? en fin hablando de Prometheus estuve hace poco o sea vi esta semana pero para previa a esta charla vi una película que siempre se ha dicho que es primigenia de Alien que es Terror en el Espacio de Mario Bava que por cierto su hijo Lamberto Bava está por aquí con el festival y me llamó una cosa poderosísimamente la atención y es que los trajes espaciales que llevan en Terror en el Espacio se parecen asombrosamente mucho a Prometheus son una especie de trajes negros como de cuero ¿no? con una especie de costuras los de Prometheus están más chulos había más presupuesto también pero la de Terror en el Espacio la idea estaba ahí y luego también Terror en el Espacio es una película de serie B hecha con cuatro duros es de ese tipo de películas que yo cuando las veo digo vamos a ver ¿cómo se te ocurre meterte en este berenjenal sin no tener dinero? pero bueno es una nave espacial pues lo mismo que llega un planeta ¿no? y desconocido y bueno pues parece pasa algo extraño en la tripulación no es tanto el concepto de que haya un bicho fuera sino que la propia tripulación se vuelve hostil consigo misma y ahí hay unas historias y encajaba bastante mejor Terror en el Espacio como semilla de Prometheus que de Alia porque ya te digo el concepto bicho yo no lo veía tan claro pero sí esa idea de que una persona de la tripulación iba a decir adultere la tripulación no tanto por una cuestión bicho sino por una cuestión maldad corrosiva que infecte eso es el viaje del Demeter en Drácula el barco que lo trae o que lo lleva del continente a las islas y van cayendo poco a poco sé que al final todos los grandes relatos están ahí es como decía un amigo mío dice todo está en la odisea de Homero pero a renglón seguido me decía mejor no te la lees que te la explique mejor ver alguna adaptación de dibujos animados creo que es una obra especialmente densa pero es lo que estamos hablando que al final los grandes esquemas están ahí y están en Alien como lo han estado en Star Wars y siguen estando en Prometheus y en Covenant al final porque son estructuras muy parecidas así que cuando llega alguien como Tarantino y te desmonta el esquema aunque eso lo sea los odiosos 8 claro como parte final de lo que había iniciado con Reservoir 2 bueno, bueno, bueno yo leí al propio Tarantino decir que los odiosos 8 era un remake no confeso de la cosa sí y claro reviéndola otra vez la cosa sin extraterrestres pues no es ninguna tontería lo que se ha dicho aquí además Tarantino siempre ha dicho que es un fan de Carpenter y de la cosa y es verdad que al final en los 8 odiosos la trama gira en torno a ver quién es el villano ahí que era lo que ocurrió en la cosa también hay sangre y la nieve en fin hay ahí un montón de ideas y yo creo que bueno a lo que íbamos que los grandes relatos están ahí y que a pesar de que como decía al principio el modernismo ha tratado de yo creo que la que la esencia de momento de las de las grandes historias y sobre todo cuando se quieren construir determinados mitos está ahí porque si lo pensamos un poco que al final han conseguido las nuevas las nuevas secuelas de alguien han conseguido refrescar el quiero decir reinventarlo todavía hay mucha discusión yo podríamos dar otras charlas sobre eso yo diría que pueden haber añadido algún elemento pueden haber enriquecido sí pero al final el terreno del juego pero sigue siendo el fútbol quiero decir claro al final son matices la pelota ya no es de trapo pero sigue siendo darle patadas y es lo que te decía al principio yo hubiera preferido quedarme con el primer alien pero claro mi pasión y mi y mi afición y mi interés por la película y por todo lo que envuelve es que te vamos a explicar algo más no debería pero venga lo tienen coge a la medida de hecho aunque se supone que el tema central hoy es Prometeus y Lovecraft y la relación si lo hubiere yo hay una película que claro es anterior a Prometeus y que casi me pareció también un poco lo que dijo Guillermo del Toro de que necesidad hay ahora de hacer en las montañas de la locura que es Alien contra Predator porque al final es lo mismo la criatura en una en este caso todavía más cercano porque si que es verdad que la acción transcurre en la tierra como en las montañas de la locura en el polo sur en este caso no son unas montañas elevadísimas sino una cueva que está sepultada debajo de los hielos lo cual tiene todavía más lógica porque sabemos que no hay unas montañas tan altas en la Antártida como el Everest si tiene más lógica que si llegó alguna civilización hace miles o incluso millones de años ahora eso esté sepultado por el hielo y que haya que ahorradar un túnel en el hielo para llegar y tiene más sentido encontrar ahí esa especie de precursor de los templos mayas, aztecas o incluso atlantes depositado ahí por una civilización alienígena y estás viendo eso y dices ahora sí aquí sí que has leído a Lovecraft sí que has leído en las montañas de la locura seguramente te seguirían diciendo Lovecraft pero de hecho quiero recordar que en el libro que porque bueno este señor y yo coordinamos un libro sobre Lovecraft y el cine el cine y la arquitectura y un montón de cosas y colaboró mucha gente de toda España y es verdad que creo que alguien mencionó Alien contra Predator que es en principio la típica película que no mencionas para quedar bien pero que bueno está ahí que tiene su cosa pero bueno lo que te decía al final que yo creo que está muy bien alimentar el universo alien pero los conceptos básicos siguen ahí y a mí me interesa mucho lo que puedo hacer ahora en la serie de televisión precisamente porque no va más allá ¿no? si se va a quedar en tierra y me va a hablar de determinadas señales que pudo percibir y tal quiero decir probablemente no veamos al bicho en ningún momento lo cual tampoco tendría por qué ser necesariamente malo claro claro por eso digo si cosas así se han visto en fin pero bueno que yo creo que es una apuesta interesante y en fin y que el universo alien pues tiene creo que sobradas conexiones con Lovecraft hay un elemento que lo vemos en casi todas las películas de la saga de Alien y que especialmente interesante en el caso de Prometeus por volver también a esa relación entre la criatura y el creador que hay en Lovecraft y que hay también aquí en la saga que es el androide si en Lovecraft nosotros somos la criatura olvidada de dioses que incluso duermen en el fondo de Rilé esperando que se despierten y otras que están en el abismo del cosmos nosotros aquí sí que vemos en la película o en las películas la relación entre el hombre y la criatura que el hombre ha creado que son los robots los androides y como estos a veces se revelan en ocasiones son precisamente ellos los que nos matan y en otras son los que nos salvan aquí vemos también el papel que juega el robot que aparece en Prometeus y el que aparece también en Coven además por partida doble sí pero fíjate que interpreta como en una especie de trasunto de Terminator interpreta al Terminator de la 1 y al Terminator de la 2 al que ayuda y al que mata pero al final también es un poco la relación entre un creador y su criatura ya dotada de su cierta independencia y por supuesto de su inteligencia sí pero fíjate en las películas que ha hecho Ridley Scott ya no le digo a alguien el regreso que ahí el robot tenía otro papel claramente distinto pero en la de Ridley Scott el cibor siempre ha sido un personaje sospechoso en la primera película que no es abiertamente malo pero sí que creo sí que en algún momento dice bueno es una criatura perfecta ¿qué me estáis contando? o sea antes esa criatura perfecta que vosotros insultos a seres humanos ¿no? y bueno y en Prometeus y en Covena ya ni te cuento ¿no? Prometeus es que es plus cuan perfecto claro pero sí pero bueno no es ambiguo y al final es definitivamente un villano y en Covena igual en Covena de hecho no creo que vayamos a ver una tercera entrega pero claro lo que decía antes no debería irse a hacerla ni yo debería verla pero si la hacéis ir a verla porque con ese final y luego curiosamente y también en Prometeus por esa dicotomía de criaturas llega un momento en el que se plantea la duda es que el personaje que interpreta a Charly Ceron es humano o es robótico efectivamente y Dri Selva lo sabe efectivamente bueno yo creo que el personaje del robot según tengo entendido en el primer Alien se metió como un arquetipo que tenía que estar ahí porque en Star Wars había un robot y aquí igual ¿no? pero claro aquí los de Fox se quedaron un poco así porque el robot no lo parece y cuando finalmente vemos que es un robot es un robot por dentro desagradable es casi humano de hecho fíjate que también ahí tenemos a As desvelado pero si te das cuenta es como la versión de darle la vuelta al calcetín del concepto biomecánico de Giger que es un concepto monstruoso y oscuro y en este caso también es monstruoso y desagradable pero es claro aquí en lugar de tener oscuridad y tentáculos lo que tenemos es como una especie como de fluido en forma de leche y unas bolas que parecen las bolas chinas esas que he visto una vez por internet es una especie de androide es una especie como de visión del hombre adulterada ¿no? donde vemos que por dentro como que quiere ser humano pero no lo es y sus entrañas pues son eso bolas como leche una cosa profana como si fuera el ser humano profanado una cosa y yo creo que esa idea de hecho casi tan tan incómodo como cuando vemos el destripe del astronauta cuando sale el alien bueno vemos las entrañas de un humano y nos repugna por la violencia pero también nos incomoda ver las entrañas de como el hombre ha tratado de crear una criatura con vida y con inteligencia y realmente es también bastante desagradable ver por dentro como funciona que por cierto ya que estamos aquí viendo Covenant cuando hay un momento en el que sale la otra criatura y que fue uno de los momentos que yo no apague la tele por eso porque me gusta y quiero seguir viendo pero sale el bicho recién nacido y le hace una referencia una reverencia al cigüero y me estás contando que lo suyo era ese bicho que sale de las entrañas lo salpica todo de sangre y automáticamente se va a esconderse porque va a alimentarse enseguida y me gusta mucho insistir en esa idea del animal que donde vemos todo su ciclo lo vemos pequeñito como brota del cuerpo además es una escena que según tengo entendido no se avisó a la gente exactamente de que iba a ver bueno hablé esta y la semana pasada de Allen no quiero enredarme con eso pero bueno que a mí me parecen unos grandes momentos del cine de ciencia ficción y que ahí por ejemplo yo creo que Ridley Scott consciente de que eso era un hito dice no voy a tocarlo y si lo toco lo destrozo bueno de vez en cuando bueno pero se auto homenajea mucho en muchas ocasiones con merecimiento quizá esa frialdad del personaje de Charlie Cerón en Prometeo no deja de ser también un reflejo de la Rachel de Blade Runner en el sentido de que volvemos a esa reflexión que en Blade Runner también está esa reflexión sobre qué es lo que hace humano a alguien el haber sido concebido de forma biológica o si es capaz de experimentar sentimientos no solo raciocinio y a lo mejor a veces como me imagino que pasará con otros directores es un poco un diálogo con uno mismo hace 35 años pensaba esto creaba esto y los ponía así y ahora 35 años después se me antoja que a lo mejor tengo algo más que añadir una especie como de palimpsesto pero escrito en otro libro en el que voy tomando mis propias anotaciones y digo bueno por cierto aquella vez aquel personaje me aportó algo en esta historia y ahora creo que aquí puedo aportar esto otro yo de todas formas y lo he dicho al principio insisto yo creo que Ridley Scott hizo una película valiente pero precisamente porque no hizo lo que se esperaba de ella rompió efectivamente rompió alguna de las cosas básicas que todos esperábamos recordemos que el alien lo vemos en Prometeus casi casi en una escena post créditos yo recuerdo que estaba viendo con mi mujer además y termina la película se va negro y digo yo recortaba aquí que se abre y vemos el bicho o sea quiero decir que no fue no fue a lo fácil y además fue a un producto que a pesar de su espectacularidad y de los efectos especiales y tal no era un producto fácil tampoco de digerir o sea tú vas a ver una película de ciencia ficción y por muy trascendente que te quieras poner o haces 2001 o tienes que poner una guía básica para el gran público la siga sin problemas y eso no ocurre en Prometeus Prometeus es una película compleja y probablemente tenga que pasar mucho más tiempo hasta que se le valore en su justa medida y sobre todo se tenga en cuenta insisto que fue una película pensada que iba a tener una secuela que luego no fue tal y que por lo tanto se queda abierta a multitud de lecturas pero bueno yo en ese sentido ya te digo yo rompo una lanza a favor de Riley Scott y creo que es un hombre que recordemos creo que tiene casi 90 años ya y ahí sigue tiene 80 y tantos años no hace películas fáciles no hace cualquier cosa barata se mete en verdaderos tinglados y ahí está en primera fila por ir cerrando ¿te parece que le podría suceder a esta película en concreto a Prometeus algo similar a lo que le pasó a Lovecraft que realmente en su época no tuvo gran éxito publicó pero no fue un superventas y que influyó mucho hubo muchos lectores y muchos amigos que le apoyaron ni generaron la leyenda en la que después se ha convertido pero que fue el paso del tiempo el que tuvo que ir dejándolo en su lado y sí que es verdad que calidad literaria al Oscar en fin la justita pero es la atmósfera y en mi caso concreto es que a Prometeus creo que le pasa algo así no es que como película tenga una calidad en el que la narrativa los personajes y la trama se sostengan de una forma con una solidez marmoria pero te atrae te atrapa te propone yo sí creo que es una película que con el paso de tiempo irá ganando adeptos quién sabe si habrá un reboot un remake o un refruit pero los americanos siempre se inventan nuevos términos pero yo creo que es una película que irá ganando con el tiempo y sobre todo que como deja tantas puertas abiertas pues quizá en el futuro aquello se pueda completar y no me extrañaría no sería descabellado que dentro de yo que sé diez años se hicieron Prometeus 2 escondida bajo otro título porque no sería la primera vez que se ha hecho una sécula tardía de alguna película y vienen quizá dándole otra vuelta al guión Prometeus yo creo que podría haber sido mucho mejor película pero ya te digo me parece una película que vale la pena aplaudir por el esfuerzo que supuso y sobre todo por la valentía que supuso y por lo que deja y por el pozo que deja y no pero me refiero lo que deja en cuanto a puertas abiertas de por dónde continuaría y la mitología que te deja ahí abierta que dices bueno aquí puedo tirar por donde quiera pues llevamos una hora hablando y antes de despedir no sé si queréis hacer algún comentario participación pregunta duda ruego ¿sí? os quería preguntar un tema que esta semana ha pasado como había que hablar de esto el tema de la música el que el tabano original de AME yo había dicho que los existentes de viejos también cortó un poco contra el rojo me entiendo esto es mío no lo sé si a ver de los tracks cuando lo lees por lo menos también es una manera una desazón una y eso creo que coincide algo por lo menos la primera la primera de los pasajeros con ese tipo tan lento con los sonidos la mano de final que sigue la cara a la clase a la web superestuda superéctrica que aquí está deja un lado de lo sinfónico para meterse en lo industrial Ridley Scott mutiló la banda sonora de Jerry Goldsmith y te digo más utilizó para determinadas escenas fragmentos de la banda sonora de Goldsmith compuso para Freud una película de John Huston que interpretaba Montgomery Cliff y hay una edición por ahí en el que puedes escuchar los fragmentos de Freud que utilizó Ridley Scott para la película y que a día de hoy en la versión normal que todos hemos visto hay momentos que escuchamos banda sonora de la película Freud de Jerry Goldsmith o sea sí de Jerry Goldsmith pero ya te digo Freud nada de Alien y de hecho Alien Goldsmith Ridley Scott básicamente lo que hizo fue coger las pistas de Jerry Goldsmith y mutilarlas en función de como a él le interesaba en las escenas la obra que Jerry Goldsmith compuso de principio a fin es rara que la escuchemos en la película están todas segmentadas en función de los intereses de Ridley Scott como él lo veía y además y el tema más famoso y la polémica más famosa viene por los títulos de crédito cuando empieza la película ahora mismo escuchamos poco menos que un ruido no escuchamos nada en concreto y ese tema fue impuesto por Ridley Scott porque no descartó el que compuso originalmente a Jerry Goldsmith que es un tema que probablemente si lo escucháis automáticamente lo asociáis a Ridley a Alien donde se escucha una leve melodía un tan 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 pero muy finita porque Jerry Goldsmith decía que a él el espacio le inspiraba cierto romanticismo y que su idea era que la banda sonora fuera partiera de cierto romanticismo hasta que fuera a lo terrorífico pero y Ridley Scott no lo veía así y a mí me llamó muchísimo la atención que cuando vi Alien Covenant el principio de la película los títulos de crédito de Alien Covenant es con el tema principal que en su día Ridley Scott le rechazó a Jerry Goldsmith para Alien tengo que confirmar esto porque me pareció tan sorprendente que no me lo puedo creer además es un temilla que se está repitiendo continuamente a lo largo de toda la película pero si buscas un poquito por internet el tema de Ridley Scott Jerry Goldsmith Alien hay multitud de artículos y de hecho hay alguno muy bueno yo es que ahora mismo no sabría decirte cual donde te va explicando casi tema por tema como aquello se fue desgranando y te hace la comparativa tema usado en la película tema compuesto original tema de Freud que se utilizó en la película en fin una cosa extrañísima de todas formas Ridley Scott también con esto de la banda sonora así de coger siempre ha tenido problemas Gladiator barra Piratas del Caribe fue más lejos bueno de hecho bueno lo peor fue a pesar de que Ridley Scott y Jerry Goldsmith no se llevaron del todo bien en Alien la siguiente película que hacen que es Legend Ridley Scott contrata a Jerry Goldsmith le compone la banda sonora y directamente dice no me gusta y entonces contrató a un grupo musical alemán de música industrial y le compuso una banda sonora que en mi opinión no tiene ni pie de cabeza ¿no? y la versión que hay en Europa de Legend va con la banda sonora de Jerry Goldsmith y la versión de Estados Unidos va con la banda sonora del grupo este alemán que yo le he oído he visto fragmentos y yo como soy fan de Goldsmith pues claro barro para casa ¿alguna cosa más? pues perfecto encantado pues muchísimas gracias por haber venido muchas gracias